¿Qué es lo que se realiza en nuestra capital departamental? ¿Hoy Las Quebradas del Norte cuenta con buena infraestructura en muchos sentidos? Efectivamente, algo que nuestro intendente Wilson Esquerra nos indicó cuando comenzamos el trabajo de la dirección de turismo, justamente atender lo que son las zonas de Las Quebradas del Norte, donde residen muchos pobladores, mucha gente del departamento que está en esa zona, vinculada especialmente a lo que es la actividad agropecuaria, la actividad forestal. Y bueno, se entiende y se identifica como una zona con un gran potencial para la actividad turística, complementándolo con el desarrollo turístico que ha tenido Lunarejo en Rivera, pero siendo nosotros parte importante de lo que son Las Quebradas del Norte, teniendo un potencial brutal, se destinó una inversión muy importante de infraestructura a través de distintos fondos que pudimos postular y participar. Y además, lo más importante, se capacitó mucha gente, hubieron más de 150 horas de capacitación, más de 130 personas que pudieron acceder a estas capacitaciones. Y como lo decíamos, un día importante porque es el logro de que esta gente se haya involucrado, haya entendido, se haya comprometido, pero sobre todo destaco el involucramiento que hubo de quienes residen en Las Quebradas del Norte de querer hacer. Y acá tenemos un grupo que va este próximo viernes a inaugurar lo que es una nueva zona, un nuevo atractivo turístico para el departamento, entre las sierras, un camping natural, un camping con senderos, con cruces de agua, un lugar realmente increíble a poquitos kilómetros de nuestra capital departamental. Y eso creemos que es lo importante, gente que se animó, que tuvo el coraje de emprender y de hacer sobre todas las cosas. Y que bueno, nosotros como Intendencia, como Dirección de Turismo, nuestro compromiso de articular, de poder facilitar las cosas para que esto sucediera de esta forma. Reconocer, lógicamente, el aporte de PPD, que bueno, que llega también con lo que es la formación, la capacitación, los referentes de la zona, como es Darío Frost, perdón, quien todo el tiempo ha estado apoyando y transmitiendo su experiencia para que todos se puedan sumar a esta importante actividad turística. Así que realmente digo, contentos por todo eso, ¿no? Es difícil resumir en dos años todo lo que se ha podido lograr. Pero creemos que este viernes nos va a dar esta alegría de poder inaugurar un nuevo espacio turístico en el departamento. Y además, como lo decíamos, con paseos seguramente, mostrando también cosas culinarias de la zona, diferentes atractivos, no solamente quedarse en el paisaje, sino también en diferentes propuestas que seguramente tienen preparadas. Efectivamente, el valor agregado de las cosas, ¿no? Nosotros como departamento tenemos la suerte de ser un departamento muy rico en materia de naturaleza, tenemos lugares increíbles. Pero si no le sumamos servicio, no tenemos nada. Y bueno, ha habido ese involucramiento necesario y vamos a tener, por ejemplo, en este camping, este nuevo camping dentro de las sierras, un comedor donde allí se va a ofrecer comidas típicas criollas, algo que está bueno y que además es muy demandado por los visitantes. Se van a ofrecer paseos, senderismo, paseos a caballo también. Hay zonas para recorrer y para conocer de todo lo que es la parte de serranía que propone nuestro Tacuarembó. Y bueno, todos estos servicios se van a estar ofreciendo. Pero además, la complementariedad también y el derrame que genera la actividad turística, ¿no? Porque estos emprendedores que lanzan con el camping también involucran a otros vecinos de la zona para que puedan vender otros servicios u otras elaboraciones también artesanales. Y se va generando eso, un trabajo en red, un trabajo donde toda la zona se involucra. Y bueno, por ahí uno da el puntapié inicial con esta actividad, pero después surgen necesidades de servicios que ojalá sirvan de inspiración en este caso y otros se sigan sumando a la importante actividad turística que proyectamos en el futuro de nuestro departamento.